Oye, el Money, la M, los Pulpos, el Minor, el Millo Gang Cantante del Ghetto Baby, mamacita, listen Quiero llevarte pa' Monaco, pa' que te me pongas necia Nos vamos pa' Francia, pa' Italia y una semanita pa' Grecia Todos estos bojos te tiran, pero yo estoy haciendo mi diligencia Quiero comerte ese toto completo, te lo digo sin anestesia Quiero tenerte ese bebé y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted y más cuando yo estaba adentro Nos dejamos llevar de los sentimientos Y no fue mi culpa, me enamoré, baby, lo siento Una noche o una vida entera Dame una que no sea pasajera Voy llegando, dime dónde me espera No te olvides los temas que te dediqué, que por mí te volviste rapera Los besitos en la espalda, en el balcón subiendo tu falda La cadena oro rosa que te regalé con el ángel la guarda La pulsera en rubia, enmeralda, cuando pitaba pa' que me salga Los besitos en la nalga, tú modelando en el cuarto sin toby, sin tanga Si yo estoy pa' ti, tú estás pa' mí No lo pienses más, dale tres pa' tres Déjame fluir, no te vas a mentir De ese culo, baby, me enamoré Dime si estás free, que te voy a invertir Ya no soy igual, baby, me pegué Y quiero disfrutar la fama, el dinero, pero con usted Sígueme besando como tú me besas Empezamos en el balcón, terminamos en la pieza Que no me miren otros, baby, qué pereza Tu boquita está pura frambuesa Me encanta tu delicadeza Me gusta besarte completa Dime yo lo hago por ti Tú eres de otro planeta Quiero mirarte fijamente Qué rico, qué cosita, tú eres diferente Si tú eres doctora, yo seré paciente Tú eres tan linda, tan inteligente Frecuentemente yo quiero tenerte Así sea poco, sea para siempre Al final del día no importa la gente Si toda la noche estás en mi mente Quiero tenerte esa bebé Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba adentro Nos dejamos llevar De los sentimientos Y no fue mi culpa, me enamoré Baby, lo siento Quiero tenerte esa bebé Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba adentro Nos dejamos llevar De los sentimientos Y no fue mi culpa, me enamoré Baby, lo siento A primera vista Tu brillo me cegó No estoy cuadrando citas Desde que usted me llegó Pero pa' perder tiempo Prefiero perder el reloj Y a cupido le aprieto el botón de redo Baby, no olvido cuando estaba adentro Ni tú cuando te la saqué Tú querías mientras tú y yo te apliqué Tíratela todavía y no fue que te sequé No sé si mezclé los Philly O si fue la ensalada que quemé Nos fuimos a la uni Pero tenemos bella Kimmy Es una leona chinga como Ginny El que sabe, sabe que no está con Trilly Por eso cuando salimos pa' la calle Almo' como Chimmy Ella sabe que nunca le bajó Menos que sea pa' que le bajó el chisi No es fácil y la mo' easy Grabamos un par de escenas de Plicy Quiero tenerte, sabe bebé Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y me esconde yo hasta más adentro Me dejé llevar de los sentimientos Y no fue mi culpa, me enamoré Lo siento Trastorno contigo en mi mente Tengo por dentro eres caliente Aunque sea muy invierno en tu calendario Que día vamos a vernos La muerto la escupo y se lo dejo adentro Que chimbo una noche más Medellín Si se acaba el mundo ese culo es mi fin Las partes te voy a comer llena de whipped cream Ese es tu punto G yo le llego a tu fin Ella quiere que le quite el panty Que en el PH hagamos cosas nasty Ta perdí en el alcohol y las pastys La tengo audicionando en el casting Escuchando en Ikea en coñejo Si tú eres un Ferrari cuerpo te manejo El fantasma que oculta detrás del espejo Lo nuestro se acaba de muerto hasta viejo Tú tienes ese culo, mami Que me enloquece, que me encanta Solo lo quiero pa' mí Vámonos para Europa Yo te gato en París Que si quieras a otro Me prefieres a mí Quiero tenerte, ¿sabes, bebé? Y no perder mi tiempo No puedo olvidarme de usted Y más cuando yo estaba adentro No dejamos llevar De los sentimientos Y no fue mi culpa, me enamoré Baby, lo siento El minor, mi yoga Mera, dime, bless El trapero, trapero, el traumano The Pro, Jesus Para las bebecitas de Colombia Y no perder mi tiempo Y no perder mi tiempo Que chimba sos, que re chimba sos, el cantante del gueto, con el bendito, remix, mi amor. Donde mamacita que te voy a buscar hoy, yo soy el que le compra y le quita la acción, se te ve la nalgota porque te pusiste lilito bajo en la ropa, siempre te veo chimba pero ya estoy tragado y te veo chimbota. Esa enrojita los ajitos de ella, cuando fuma se pone más bellaca, también tiene pa' la botella, y con su amiga con todo se quedará. Esa enrojita los ajitos de ella, cuando fuma se pone más bellaca, también tiene pa' la botella, y con su amiga con todo se quedará. Papancito en marihuana y champaña pa' la sed, ella siempre se ve fina con mi voz de gabinet, ese culo impresionante. Yo quiero conocer adelante, a ella le gusta que yo le cante, y que en palma yo la monte en el party. Ella era mi novia y ya somos amantes, yo me la robé con la máscara y lo guardé, una foto para el insta y que no importe la gente, que se mueran de envidia si no tienen de frente. Desde el primer día tuvimos conexión, ese cuerpo es arte y es disposición. Buri Grandi en esos jeans, esa skinny, natural no le cabe en el bikini. Se siente el feeling, préndame un pilli, le levanté la pierna como porta a Lamborghini. Yo tengo la mini, si le tiran le doy killing, la llevo de paseo pa' Roma, pa' Santorini. Que pista pa' Están rojitas las ojitos de ella, cuando fuma se pone más bella, acá. También tiene pa' la botella, y con su amiga con todo se quedará. Están rojitas las ojitos de ella, cuando fuma se pone más bella, acá. También tiene pa' la botella, y con su amiga con todo se quedará. Dime que tú quieres, baby lo hacemos, sabes que escondida siempre nos comemos. No sé si soy todo rojo, me tiene mal a mí, pero en el fondo sabes que soy por ti. Muero por tenerte, por comerte, por cogerte, por tocarte, por mirarte, por desearte y adentro venirme de ti. Como yo, que rico sudaditos los dos, baby todo es arte, junto y aparte, no hay un semejante. Están rojitas las ojitos de ella, cuando fuma se pone más bella, acá. También tiene pa' la botella, y con su amiga con todo se quedará. Están rojitas las ojitos de ella, cuando fuma se pone más bella, acá. También tiene pa' la botella, y con su amiga con todo se quedará. Están rojitas las ojitos de ella, cuando fuma se pone más bella, acá. Están rojitas las ojitos de ella, cuando fuma se pone más bella, acá. Están rojitas las ojitos de ella. Díganse que llegara, billetes vienen y billetes van, pisándolos, Jordán. Yo ando listo ustedes, digan que flan. Patrón del mal el Mood, quieren mi hielo y también el shampoo. De Meda yo a Moskú, Serao en cuatro y lo subo a Youtube. Las morras, me besan pues las vuelvo locas a todas. Se besan, ellas bailan y se alborotan No ocupan flores, solo un polvo que rosa Y sigo bendecido con los niños en el camino Puro doblepio a la verga, güey Desde Medallos, sí saben Chau Desde el barrio Antioquia Con el bendito Puro doblepio Baguettes en mi pulsera, en mi cadena y mis anillos No los heredos de niños tuve que luchar Por eso chimba detrás mío Porque saben lo que cargo Que traigo billete largo y mucho para gastar Borras encima de mí, de mi ganga Y de todo lo que traigo en mi cuello Por eso yo las detono en mi cuarto Estoy en ese culito bolsa y las morras Me besan pues las vuelvo loca hasta todas Se besan, ellas bailan y se alborotan No ocupan flores, solo un polvo que rosa Y sigo bendecido con los niños en el camino No ocupan flores, solo un polvo que rosa No ocupan flores, solo un polvo que rosa Y luego un polvo que rosa Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En Medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En PR tú vives Ponte bonita pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Y si te paso a buscar Y nos fumamos algo allá en el mirador Yo te recojo en la igua Pa' darte rico no puedo en aventador No, no estaba subiendo sin elevador Pa' darte en cuatro no te quites la tiola Cuando un boricua dice choque rico Y hacerle charca el pantalón Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe Mami, tú solo escribe Mami, tú solo escribe En PR tú vives Estás tan chimba como siempre No importa que diga la gente Si al final tú vuelves donde mí Ay, mami, tú no me olvidas nunca Mami, tú no me olvidas nunca Mientras que en la tierra haya vida Ahora en mí te la escondidas Y ese culito que yo te lo bendiga Tú y yo no nos dejamos ver Como si fuéramos la cabecilla del cartel Yo te puse la esposa sin llevarte al cuartel Yo sé que no estamos vivos pero voy a café De PR a medallo Ponte chimbita y le caigo Capiamos fila en el barrio Y todo lo que sea necesario Mami, tú solo escribe Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Mami, tú solo escribe En medallo tú vives Y ponte chimba pa' mí Que yo paso a recogerte en el lugar que tú vives Pa' que nunca me olvides Yeah Lenito Bares, baby Lenito Bares, baby Obie on the drum En esta bares, baby J. Quile, man Dímelo, bless Obie on the drum Obie, on the drum Y un guay Que bendito Aló Distinguíles En esta bares Jara Desde, desde el barrio en el que hoquea No podés romper gallo, pues María, mi amor Si sabe, yo sé que ella de María Mi palabra sobra, no me mi reina Ojos azules Hasta la cintura Le llega el pelo Estoy en las nubes Me hizo unas poses Que solamente vi por retube Yo te probé Yo te probé y me enamoraste bandida Qué grosería Yo te probé y me enamoré fiel a tu piel Mi bandida Qué grosería Ella en tu barrio Ella en tu barrio Vino Pero por flones Ella se vino Dime, baby Vamos a ser vecinos Pa' combinar tus panties con el vino Quiero comerte Toda, toda Sabe, baby Que no quiero boda Si alguien se entera Que se joda Porque sé mi amor Está con el de moda Ojos azules Hasta la cintura Le llega el pelo Estoy en las nubes Me hizo unas poses Que solamente vi por retube Yo te probé Me enamoraste bandida Qué grosería Yo te probé Me enamoré fiel a tu piel Mi bandida Qué grosería Los ojos azules Como el pelo a bless Ese culote es triplex Aunque nos vemos De cuando en vez Fue por mí Que olvidaste a tu ex Y no lo puedo negar Que conmigo en las noches frías Temblaban tus piernas En la intimidad Lo nuestro también es de energía No es solo sexo, baby Eso es real De nuevo con sol Con el corazón roto El roce borracho Pensando en tus fotos Yo te probé Y me enamoraste bandida Qué grosería Qué grosería Yo te ploré, me enamoré fiel a tu piel mi bandida que groserita Sabes que mi amor pa' no hablarle mucho se sabe mi reina es que lo de nosotros es una chimba si sabe Que rico ver a esa pala unos besitos decirle que me encanta de nuevo Conzo haciendo musiquita con flow nene va partiendo la pista pa' que mueva en el culo mami My size o guay con ese lápiz mi socio dímelo hará desde el barrio Antioquia Ojos azules hasta la cintura le llega el pelo estoy en las nubes Me hizo unas poses que solamente vi por retube Yo te probé y me enamoraste bandida que grosería Aunque ni siquiera te sigo mantengo pendiente de tus historias Yo no sé si será el destino que hace que me la pase pensando en ti Y como hicimos el amor en la parte de atrás del carro Solo vuelve por favor yo no creo que esto sea un descaro Dime yo planeo la vida y aquí en Miami nos vemos escondidas Y si no tienes pizza yo te doy la mía Y si tu no vio preguntas tu estas perdida ma' Te hablé por Instagram y todo fluyó Te pedí tu WhatsApp no dijiste no Ahí fue donde mi mente se dañó Sexo en la igua eso terminó La historia es larga pero terminó ella en el extranjero Si tu vuelves yo quiero en tu cuerpo ser el primero Que te beses que te tocas que te pegas la pared Que te denuevas te enloqueces tú eres la de quien te ve Donde te veía tu novio no te la cree ¿Por qué? ¿Por qué? Y como hicimos el amor en la parte de atrás del carro Solo vuelve por favor yo no creo que esto sea un descaro Dime yo planeo la vida y aquí en Miami nos vemos escondidas Si no tienes pizza yo te doy la mía Y si tu novio preguntas tu estas perdida ma' Que te beses que te tocas que te pegas la pared Que te denuevas te enloqueces tú eres la de quien te ve Donde te veía tu novio no te la cree ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo, lo amo mucho no se estorba la ropa, ropa Yo soy el que a ti te toca, toca Yo sé que te gusta se te nota, nota Vámonos de aquí dame un beso en la boca Yo, lo amo mucho no se estorba la ropa, ropa Yo soy el que a ti te toca, toca Yo sé que te gusta se te nota, nota Vámonos de aquí dame un beso en la boca Que te beses que te tocas que te pegas la pared Que te denuevas te enloqueces tú eres la de quien te ve ¿Dónde te veía tu novio? No te la cree ¿Por qué? ¿Por qué? So, qué pista pa' Esto es pa' ti, tú sabes quién Dímelo ahora Desde el barrio Antioquia Y el que todos conoce mantiene conmigo el host ¿Qué te gusta que te beses, que te pegue la pared? ¿Qué te gusta que te beses, que te gusta que te ve? ¿Qué te gusta que te beses, que te pegue la pared? ¿Qué te gusta que te beses, que te gusta que te beses? ¿Qué te gusta que te beses, que te gusta que te beses? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo vas, mi amor? Lo que quieras te lo mando a tu locación Chipra, Valencia, Cachanel, Cristian Dio Conmigo te ves mejor Eso es todo cosita Deja el visaje Una isla privada Disfruta del paisaje Si nos filtran una foto decimos que montaje Le damos bares, tucas que traje Pero no te preocupes que yo te compro Chanel Y el canal te lo cambio pa' que subas de nivel Pendientes en zafiros y en los anillos baguettes Pa' que mi nena se sienta fresh Mi tarjeta ilimitada, llámame en chelón A ti te cumplo deseos sin el fero el dragón Pero muéveme el culo, jeje, por favor Mientras me tomo un chorro y me fumo un blon Amor, un arco iris lleno de joyas es tu cuerpo Y esos diamantes quiero comerlos yo Pa' que mi Richard si vos paras el tiempo Me lo mueves lento Un arco iris lleno de joyas es tu cuerpo Y esos diamantes quiero comerlos yo Pa' que mi Richard si vos paras el tiempo Me lo mueves lento cuando sale el sol Cómo estás mi amor, cómo vas mi amor Lo que quieras te lo mando a tu locación Un chipra, Valencia, Gachanel, Cristian Dio Conmigo te ven mejor Si sabe, todo pa' usted pero de mi abusa Pantallas en diamantes, carteras y medusa Ropa cara en todo su cuerpo pa' dejarlas confusas Pero no bajes la musa Ese es el detalle, carnerita mami calle Pa' que las cosas no fallen Sin adornar tu cuerpo Que está repleta de cristales Y vuelos internacionales Si vamos a viajar, que sea en privado Nada de Instagram, que eso no es de mi agrado Tú también sabes de eso porque baby has viajado Lo subiste a tu history y guardado en destacar Mi amor, un arco iris lleno de joyas es tu cuerpo Y esos diamantes quiero comerlos yo Pa' que mi Richard si vos paras el tiempo Me lo mueves lento Me lo mueves lento cuando sale el sol Padre María mi amor ¿Se creen en el amor a primera vista? Si no yo volví el espacio Jejejeje Desprodigy soy el bendito Tú sabes que siempre rompemos En un trapo también reggaeton Desde Medallos para Miami Me gana un Grammy contigo Yo no sé que tú me hiciste la primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente hay dos problemas Si estar con ella me quedo mejor con vos Y mientras yo me frustraba Cuando a ti te tocaba El cuello te besaba Repitamos baby por favor Y yo me acuerdo bebecito la primera vez que te vi Está entrando a mi reclamada toda puesta pa' mí Dice que hay que repetirlo pero que esta vez con we Y yo quiero volver a hacerlo pero no estás aquí Te prometí llevarte al aeropuerto eso va a ser Pero la promesa es que tú algún día vas a volver Cuando esté pegado Mami yo me gana un Grammy Quiero que tú vuelvas conmigo de Miami Tú tienes algo diferente baby a las demás Será tu manera de hablar no sé qué será Bebecita tú me tienes tan loco Solo de verte verte Mami yo me provoco Y yo no sé que tú me hiciste La primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente hay dos problemas Si estoy con ella me quedo mejor con vos Mientras yo me frustraba Cuando a ti te tocaba El cuello te besaba Repitamos baby por favor Estoy volviendo al loco no sé si estar con una Estamos lejos pero no cuidas la misma luna Soy un desastre en el amor sin duda Un mentiroso que a los dos amoljura Te pienso en la ciudad cuando estoy paseando Tu sexo explícito me está matando Me tiene mal me está manipulando Sabes que esta gana nos carcomía a ambos Y yo estoy loco, loco por las dos Si esto es un pecado perdóname Dios Cuando estés pegado mami yo me gane un Grammy Quiero que tú vuelvas conmigo de Miami Y yo estoy loco, loco por las dos Si esto es un pecado perdóname Dios Cuando estés pegado mami yo me gane un Grammy Quiero que tú vuelvas conmigo de Miami Que es lo que me hiciste mami háblame claro Que te estoy pensando más de lo normal Creo que tus besos bebé a mí me enviciaron El olor de tu perfume a mí me pone mal Yo quiero ponerte en cuatro Sin despegarme y hacerte llegar Después de esa noche te vivo pensando Y por ti cometo otra infidelidad Y yo sé que el inferno me está esperando Y no quiero que piense que soy de leal Ya quiero que vuelva y tenerte en mi cuarto Por un culito así si vale la pena pecar No sé qué hacer con las dos pero a mí me dio contigo A la hora que quieras comerme el plato está servido Quiero entrarte sí pero no le he sentido Pa' que en otra vida vuelvas a querer conmigo Y te llevo pa' la isla Aunque después te buscan como comita Un culo así no se ve ni en revista Por eso le tiran los capos y los artistas Y yo no sé que tú me hiciste la primera vez que hicimos el amor Ahora en mi mente hay dos problemas Si estoy con ellos me quedo mejor conmigo Yo me he frustrado Cuando a ti te tocaba El cuello te he besado Repitamos baby por favor Que te gusto lo noto Nuestro shorty Javier Pero el bendito y beat soto Te la dedico It's your magic It's your magic It's your magic Quiero volver No vaya a dudar Usted es quien tiene el poder Dime pa' donde tú vas Ya le voy a llegar y te voy a robar Si cantarás fuera tendencia global Hasta las mismas mujeres te quieren probar Está viajó privado como Pablo Escobar Yo le voy a llegar y te voy a robar Si cantarás fuera tendencia global Hasta las mismas mujeres te quieren probar Está viajó privado como Pablo Escobar Sus ojos irradian la sensualidad Su boca me dice que me quiere besar Su mirada me tienta, vuélvela a tocar Su mano me lee, no me puedo aguantar Pa' tu sexo estoy listo, a las otras en visto Si la pierdo conquisto, no la puedo dejar La única que de la calle me pudo sacar Con sus buenos besos borró todo ese mal Y de ese culo soy fan, esto es tendencia global Como diría, ma, y tú eres una diosa, ma Por la forma en que me mira yo me voy a quedar Ay, mi parcerita, no te voy a fallar Eres otra cosa, somos alma de mela Tú eres mi nena, y pa' ti voy a estar Sabes que conmigo es tendencia global Como Pablo Virginia te voy a enamorar Qué guapo es, bebé Pasé a saludar ya que no le he vuelto a ver Le di su lugar, yo a veces quiero volver No vaya a dudar, usted es quien tiene el poder Dime pa' dónde tú vas Lo nuestro es Flow Pablo y Virginia Prepara la maleta, olvídate de la aerolínea Le gusta darse baño relajante en agua tibia Me viene enviando girasoles, rosas y orquídea Sé que le fastidia que vivo en una trivia Yo le hice olvidar las relaciones antiguas Con agua al diente el sufrimiento lo amortigua No sé por qué es que de salir siempre la privan En las noches de dama soy su caballero Quiero un IP en diamante, ella se lo indica el oyeron En el apartamento los vecinos no oyeron Uno tras otro ella no pare cuando la relleno Yo le dejé mi olor en su sábana Ya tengo imaginándose cuál será Ella es como la musa y él hoy no se va Siempre le gusta hacerlo viendo la ciudad Yo te voy a llegar y te voy a robar Si cantar afuera tendencia global Hasta la misma mujer, la quieren probar La viaja en privado, no me importa el lugar Te voy a llegar y te voy a robar Si cantar afuera tendencia global Hasta la misma mujer, la quieren probar La viaja en privado, no me importa el lugar Un té pa' la historia, PR y Colombia se va a ir mundial Movión de drones al bendito y Mike Tower, tendencia global ¡Suscríbete al canal! 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 Que chimba sos, que re chimba sos, el cantante del ghetto, con el bendito, remix, mi amor. Ponte mamacita que te voy a buscar hoy, yo soy el que le compra y le quita la tío, se te ve la nalgota, porque te pusiste lilito bajo la ropa, siempre te veo chimba, pero ya estoy tragado y te veo chimbota. Pichota amarrota. Vivo de Gabenet, ese culo impresionante, yo quiero conocer adelante, a ella le gusta que yo le cante, que en palma yo la monte en el party. Ella era mi novia y ya somos amantes, yo me la robé con la máscara y lo guardé, una foto para el insta y que no importe la gente, que se mueran de envidia si nos tienen de frente. Desde el primer día tuvimos conexión, ese cuerpo es arte y es exposición, ay. Buri Grandi en esos jeans es skinny, natural no le cabe en el bikini, se siente el feeling, préndame un peeling, le levanté las piernas como puertas Lamborghini. Yo tengo la mini, si le tiran le doy killing, la llevo de paseo pa Roma, pa Santorini. Que pizza pa, están rojitas las ojitos de ella, cuando fuma se pone más bella, también tiene pa la botella, y con su amiga con todo se quedará. Están rojitas las ojitos de ella, cuando fuma se pone más bella, también tiene pa la botella, y con su amiga con todo se quedará. Dime que tú quieres, baby lo hacemos, sabes la escondida, siempre nos comemos, yo soy todo rojo, me tiene mal a mí, pero en el fondo sabes que soy por ti, muero por tenerte, por comerte, por cogerte, por tocarte, por mirarte, por desearte, y adentro venirme de ti, como yo, que rico sudadito los dos. Baby, tú eres arte, junto y aparte, no hay un semejante. Les rayanizó, haciendo musiquita con flow. Baby, tú eres arte, junto y aparte, no hay un semejante. Están rojitas las ojitos de ella, cuando fuma se pone más bella, también tiene pa la botella, y con su amiga con todo se quedará. Están rojitas las ojitos de ella, cuando fuma se pone más bella, también tiene pa la botella, y con su amiga con todo se quedará. Están rojitas las ojitos de ella, cuando fuma se pone más bella, y con su amiga con todo se quedará. El José Candela. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo vas, mi amor? Lo que quieras te lo mando a tu locación. Chipra, Valencia, Gachanel, Christian Dio, conmigo te ven mejor. Eso es todo cosita, deja el visaje, una isla privada, disfruta del paisaje. Si nos filtran una foto decimos que montaje, le damos bares, tu ca que traje. Pero no te preocupes que yo te compro Chanel, y el canal te lo cambio pa' que subas de nivel. Pendientes en zafiros y en los anillos baguettes, pa' que mi nena se sienta fresh. Mi tarjeta es limitada, llámame en chelón, a ti te cumplo deseos si no es fero el dragón. Pero muéveme el culo, jaja, por favor, mientras me tomo un chorro y me fumo un blon. Amor, un arcoíris lleno de joyas es tu cuerpo, y esos diamantes quiero comerlos yo. Pa' que mi richards y vos paras el tiempo, me lo mueves lento. Un arcoíris lleno de joyas es tu cuerpo, y esos diamantes quiero comerlos yo. Pa' que mi richards y vos paras el tiempo, me lo mueves lento cuando sale el sol. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo vas, mi amor? Lo que quieras te lo mando a tu locación. Un chipraba, le se agachan el Cristian Dio, conmigo te ven mejor. Si sabe todo por usted pero de mi abusa, pantallas en diamantes, carteras y medusa. Ropa cara en todo su cuerpo pa' dejarlas confuses, pero no bajes la musa. Ese es el detalle, tornerita mami calle, pa' que las cosas no fallen. Quienes adornar tu cuerpo, que está repleta de cristales y vuelos internacionales. Si vamos a viajar, que sea en privado. Nada de Instagram, que eso no es de mi agrado. Tú también sabes de eso porque, baby, has viajado. Lo subiste a Twitter y guardado en destacar. Mi amor, un arco iris lleno de joyas es tu cuerpo. Y esos diamantes quiero comerlos yo. Pa' que mi Richard, si vos paras el tiempo, me lo mueves lento. Cuando sale el sol. Ay, María, mi amor. Ustedes creen el amor a la primera vista. Si no, yo volví de espacio. Je, 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 je. Desprodicio y ser bendito. Tú sabes que siempre rompemos. En un trapo también reggaeton. Desde Medallos para Miami me dan un Grammy contigo. En el mundo. Je, je, je.